Es importante recuperar nuestras raíces y crecer como seres humanos en esta experiencia que es la vida. Papá y mamá son las raíces de ese árbol que yo soy y un árbol, si no tiene raíces, muere. Nos dan a luz porque venimos de la luz. Conforme vamos creciendo a través de las experiencias, es como que se nos va apagando esa luz, esa esperanza. Hay muchas personas que pierden la alegría de vivir, pues el mantra es una fórmula mágica que sin que te des cuenta, es más, da igual que creas o que no, el mantra sin que seas consciente te va a llevar a un viaje, a un camino de luz donde vas a recuperar la alegría de vivir, donde vas a recuperar tu salud, tu equilibrio mental, tu fuerza y luego te va a llevar a niveles superiores donde puedes llegar a tener la experiencia más mística y de mayor dicha de esta vida. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Bienvenidos al último episodio del 2020. Y me hace muy feliz celebrarlo con una charla como la que vais a escuchar, que es muy, muy especial. La historia de Ekata, psicóloga y cofundadora de El Mantra Un Camino de Luz, no se puede definir sin anticiparos que es una gran buscadora de la verdad. Desde niña ya se hacía preguntas del tipo, ¿para qué vivimos? ¿Qué es la vida? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el universo? Y en esta búsqueda siempre ha habido acercamiento a la iglesia, a la divinidad. Desde pequeña ha estado muy implicada en ella y tanto es así que a los 16 años le confesó a su madre que quería ser monja. En ese momento la respuesta de su madre fue tajante. No. Por respeto al no de su madre decide llevar la espiritualidad por dentro, a nivel personal, y continuar sus estudios normales, entre comillas, de bachillerato. Decide estudiar la carrera de psicología como manera de encontrar respuestas a todas esas preguntas que le seguían apareciendo. Y a lo largo de cinco años de carrera encontró respuestas, pero no todas las que buscaba. A mitad de sus estudios sufre dos derrames cerebrales, pasando 40 días y 40 noches, ingresada en un hospital. Parte en la UBI. Pese a ser una situación límite así, dice Ekata que es una experiencia enriquecedora, que le acercó más a la divinidad. Tras dos operaciones que fueron milagrosamente todo un éxito, Ekata continúa sus estudios y termina su carrera de psicología, sacando sobresalientes y matrículas de honor. Interesada siempre en ayudar al otro, tanto individual como a nivel social, se especializa en adicciones, relajación y sugestión, y en dirección de centros sociales. Cada vez que ha vivido una crisis, dice, se ha sentido más cerca de la divinidad. Al fallecer su madre comienza a formarse en terapias alternativas, alternativas entre comillas, como Reiki, Ho'oponopono, Luis Hei, el poder de la palabra, meditación budista, y llega hasta Amma, en India. En uno de sus muchos viajes a India conoce el poder de los mantras. A través de la práctica de estas palabras, que ella ni siquiera entendía, se dio cuenta de que se sentía feliz y desapegada de todo, lo que le llevó a practicar el canto de mantras a diario. Su vida personal ahí dio un giro, y se dio cuenta de que necesitaba amor y estar en su esencia. Durante este proceso conoce a Beth, a quien habéis conocido ya en nuestro episodio anterior de Existo Radio, y en ese momento unen sus fuerzas la psicología de Ekata y la astrología de Beth. En esta unión de energías está, como digo, por un lado la astrología, la cual conciben como la ciencia que desnuda al inconsciente de la persona que tienen presente, y por otro lado la psicología, trabajando con la parte consciente de esa persona, poniendo entre ambos orden y practicidad a esos procesos mentales. En sus encuentros grupales de mantras, con su proyecto El Mantra a un Camino de Luz, han viajado de gira por numerosas localidades donde logran ahondar en el alma de los asistentes y en la conciencia humana, aportando luz y vibras muy muy sanadoras. Lo sé de buena tinta. Y en sus sesiones privadas, continúan ayudando a cada persona que acude a ellos a esclarecer sus dudas más existenciales. Y también las más mundanas, mediante muchísimas herramientas, según las necesidades que vean en cada persona. Par biomagnético, técnicas de programación neurolingüística, flores de Bach, el poder de los mantras, la carta astral, terapia psicológica. Yo he participado en varios encuentros de mantras con ellos y también he trabajado con Ekata y Ved a nivel individual. Y os diré que es un trabajo profundo, amable, de escucha y de muchas respuestas. Os adelanto que al final del episodio Ekata comparte con todos nosotros una acción que podemos hacer a modo de ritual para dar el adiós a 2020 y la bienvenida a 2021 y cumplir todos esos objetivos y metas que tenemos y que queremos que se hagan realidad. Es un placer presentaros a Ekata de El Mantra Un Camino de Luz. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo. Con el mensaje, hay señales por todas partes. Y es que las hay. Y qué bien está recordarlo. Volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad. Que nunca se fue a ninguna parte. Siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras. Aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, Beta Approved Vegan, OECOTEX, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y Zalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental. Y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. Un euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, Creo en las personas y en el poder de la acción, la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising, sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es O-N-S-T-A-G-E punto E-S Y ahora, disfruta muchísimo de este nuevo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! Querida Ekata, bienvenida a Existo Radio. Gracias, Álex. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Yo estoy súper contenta también. Esto es como una segunda parte, ¿no? La semana pasada estuvo Beth, esta semana estás tú y además estás para el último episodio de Existo Radio de 2020, que vaya añito. Oye, antes de nada, ¿cómo lo has visto tú? El año, a ver, mejor de lo que esperaba. Estoy contenta con el desarrollo del año, sabiendo lo que astrológicamente nos podía deparar. Yo pienso que hay muchísimas personas que están despiertas y también aquellos que están medio despiertos o dormidos, y a veces algunos que están dormidos, han favorecido que lo que veníamos a vivir en 2020 no haya cogido la intensidad que podía haber cogido. Entonces, estoy contenta. Estoy contenta dentro de que hemos vivido situaciones nuevas para todos, situaciones que no podíamos llegar a imaginar. Imaginarse el mundo parado. Imaginarnos en casa, todos, con las familias, era algo realmente que, bueno, que yo creo que a lo largo de la historia nunca hemos vivido. Ha sido una situación nueva, pero pienso que hemos ganado la batalla. Por ahora vamos ganando la batalla. Yo siempre voy a ver, tengo una mente que siempre me permite ver la luz y lo positivo de toda situación. Entonces, Alex, estoy muy contenta, de verdad, porque la ola que venía este año podía haber dejado más huella de la que ha dejado. Y creo también que hemos visto una parte de las personas maravillosa. Creo que hemos visto a muchas personas tomar conciencia de, bueno, imagínate, de ancianos que están solos y han salido a hacerles la compra. Hemos visto a muchos familiares tomar conciencia de cómo ocupar el tiempo de sus hijos, de sus adolescentes. Yo creo que hemos visto una parte muy bonita de las personas. Lo que pasa es que quizá a veces los medios de comunicación se obtecan mucho con el detalle negativo, con la cifra de fallecidos y, bueno, con esta expansión del virus, a la vez que este virus. Que perdonarme la expresión, ¿eh? Siempre procuro ser muy correcta, pero yo le he llamado, y perdóname, el coño virus. A ver, define eso. A ver, le he llamado así porque he querido, de alguna manera, quitarle esa carga viral que tiene de negatividad. Y he querido, siempre que he hablado de este coño virus, despertar en la persona la alegría y el humor. Porque, Alex, también te digo que ante algo que yo he aprendido en esta vida es que ante circunstancias de crisis la mejor forma de afrontarlas es la tranquilidad, la confianza y, desde luego, el humor. Quizá tenga mucho humor negro. Es humor. Da igual el color, ¿no? Es que al final, ¿cómo ayuda esto? Porque has dicho, coño virus, y de repente a mí, ahora tengo dentro como una broma. Es que se instala la broma. Camilo de coño virus es porque ha sido un auténtico coñazo para muchas personas. Sí, sí, sí. Y, bueno, también con la intención siempre el humor es necesario para que si hay algo que nos pueda mantener sanos y fuertes y también en ese tema tengo mucha experiencia personal, es la risa. La risa es el lenguaje de nuestra alma y reír nos llena de vida, nos llena de vitalidad y activa todo nuestro sistema de defensa. Entonces, es necesaria. Por eso te decía que yo estoy contenta dentro de todas las circunstancias nuevas y confusas que hemos tenido que afrontar. Ese es el balance de este año 2020. Guau. Una cosa que estabas diciendo y que yo creo, dime tú a ver qué te parece, que ha tenido mucho que ver esto de que no fuera a peor, según lo que veíais, ¿no? Tiene mucho que ver con el tomar conciencia. Hay mucha gente que por parar quizás haya de alguna manera dado un paso hacia la conciencia. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, ¿crees que es una de las razones? Yo creo que, como te decía, las personas han sabido vivir el lado positivo de esta situación de confinamiento que nos ha generado el coronavirus. y ya no lo digo más, ¿eh? Tú dilo. Si es que cada vez que lo digas nos vamos a reír todos. Yo creo que han sabido encontrar ese lado positivo y evidentemente esto ha facilitado que los niveles de incertidumbre y los niveles de miedo descendieran y se pudiera gestionar la situación de otra manera. tanto Ed como yo somos muy conscientes de que el contagio se produce cuando la persona tiene niveles altos de miedo. Entonces, el que las personas supieran estar en casa, el que las personas le encontraran el lado positivo a estar en casa, el que emplearan el tiempo correctamente ha influido en este control de la situación a nivel social y familiar. Y esto yo creo que es importante. O sea, que tiene mucho que ver con la gestión, la percepción de cada uno de la situación, ¿no? La percepción y la actitud que al final han desarrollado las personas. Es como, imagínate, el pensamiento es creativo, la palabra es creativa. Y a través del pensamiento y a través de las palabras e incluso de las emociones que experimentamos, se crean una serie de ondas, de vibraciones que nosotros no vemos pero que sí van subiendo a esa capa, ¿vale? Que tenemos sobre nuestras cabezas, a esa capa astral. Y si esos pensamientos son en mayoría prácticos, positivos, evidentemente pueden protegernos de esta situación nueva que hemos vivido todos. Entonces, yo creo que ha influido positivamente la actitud de millones y millones de personas. Y repito que hemos visto, aunque en los telediarios se ha dedicado muy poco tiempo a este tipo de noticias, hemos visto la cara más bonita del ser humano, que es la compasión y la voluntad. Entonces, estoy contenta en ese aspecto. Sí, el recordar que somos humanos, que el ser es ser humano. El recordar, fíjate, Alex, el recordar que somos humanos es algo muy importante, el tener muy presente que todos somos como piezas de un mecanismo total. Yo siempre digo que somos como un reloj gigante y cada uno es una pieza. Si una de las piezas falla, el mecanismo deja de funcionar. Entonces, yo creo que hemos sido muy conscientes de la importancia de hacer todo lo posible por funcionar mejor y por facilitarnos a todos la convivencia y la vivencia de estos meses que hemos vivido en 2020. 2021 será diferente, algo extraído ya de los conocimientos de ver. Será un año de mucha más luz y de mucha más conciencia y de mucho más conocimiento y más fresco, un año más fresco, más liviano. Sabiendo eso ya podemos estar tranquilos, vamos a soltar la carga en plan es que va a ir a mejor, va a ir a diferente. está genial saber que hay luz más allá y que los pasos que damos son a favor de eso. Qué gusto saberlo y da mucha esperanza. Pues podemos mantenernos en esa esperanza porque yo creo que lo que nos queda por vivir hasta el año 2025 es una situación donde donde vamos a ir sacando de nosotros lo mejor y tanto a nivel personal como a nivel social que también pienso que es interesante. Quizá también esta pandemia nos ha servido para darnos cuenta de todo lo que a nivel social no necesitamos. Hay tantas cosas que no necesitamos y también nos ha ayudado a ser conscientes de qué realmente nos sana y nos abriga el corazón y que a veces en el día a día en la dinámica del día a día en la dinámica de la vida a la que estábamos acostumbrados pues no valorábamos o no atendíamos correctamente o no teníamos el tiempo suficiente para ser conscientes del valor de compartir una charla de estar presente con aquellos que nos necesitan de compartir simplemente de saber compartir y saber experimentar y saber sentir sentir al otro en la medida en la que se pueda porque para el amor no hay distancia. Hay gente que esto lo ha llevado muy bien como decías antes y como lo hemos visto y hay gente que no lo ha llevado bien esto que lo lleva desde la resistencia desde el sufrimiento la gente que está sufriendo o que está pasando un mal rato con esto con esta situación puede pedir ayuda como digo en vuestras sesiones individuales integráis psicología astrología mantras par biomagnético flores de Bach un montón de herramientas según la necesidad que veáis en cada persona que acude a vuestras sesiones está claro que todos somos diferentes con bagajes diferentes inquietudes y metas distintas porque no se puede aplicar un solo instrumento una sola herramienta a todos depende de cada uno con lo que venga ¿verdad? yo creo que Beth y yo y muchas veces lo hemos comunicado seríamos como una especie o nos definimos como una especie de traductor google es decir tomamos mucha conciencia inmediatamente que una persona se pone delante de nosotros de cómo esa persona comprende el mundo y es verdad que aquí es una herramienta muy valiosa es la astrología porque la astrología te desnuda cómo es la persona dónde está la herida de esa persona y entonces desde ahí desde ese conocimiento se procura facilitar en principio la información que le haga sentir mejor eso es lo primero generar un bienestar inmediato para poder generar en la persona una tranquilidad y que una vez que la persona esté tranquila comprenda y sepa cómo afrontar si las herramientas para afrontar la situación en concreto que le toca vivir ahí procuramos siempre tener mucha conciencia y desde luego algo hay una llave que abre todos los corazones y esa llave es el amor nosotros no dejamos de ser un medio para que la persona experimente ese amor que es y el amor siempre sana es algo que que está ahí y sana y llega hay algo muy importante que quiero decir porque y a veces yo en este sentido soy muy estructurada ¿vale? a ver si me das luz lo sé esto que te sucede a ti Alex le sucede a las personas muy inteligentes wow gracias esa me la guardo a mi bolsillito de la autoestima para cuando haya que sacarla es que hay una cosa que me pasa a ver como lo ves tú y que puedes contar aquí que es la vida no es solo levantarse suena el despertador te levantas te tomas un café te vas a trabajar discutes con tu jefe vuelves a casa estás enfadado discutes con tu pareja y te vas a dormir no solo este plano y hay muchísima gente que tenemos todos alrededor que no quiero ser en este sentido eso muy estructurada pero me va a salir así y disculpas a todos no quiero ir y sentimientos hay gente que solo ve eso ya hay gente que aún no sabe que hay mucho mucho más que es cuando acuden a sesiones como las vuestras o empiezan a cantar mantras que ahora hablaremos de eso o que algo les pasa que sienten amor cuando se enamoran que hay algo más hay algo más que no está calculado por la mente humana hay mucho más y a mí me duele en el corazón que no todo el mundo lo sepa porque hay tanta alegría y tanta plenitud a ese otro lado o no llamarlo otro lado cuando das esos pasos hacia adelante hacia la expansión que realmente quiero encontrar una manera que todo el mundo lo sepa y ahí está mi mente estructurada quizás por eso está existo no lo sé porque es como señores y señoras hay mucho más y esto es cuando uno se flipa que de repente uno empieza a meditar y dice esto es la panacea todo el mundo quiero que lo sepa todo el mundo y así estamos durante mucho tiempo y hay gente que no nos escucha y al final te das cuenta de que esto se trata de ti mismo y que no se trata de contarle nada a nadie sino vivirlo tú y a través de tu experiencia quizás inspirar a los demás entonces volviendo a esto que te digo de hay gente que todavía piensa que solo es el café el trabajo la pareja y esto físico adquirir y desde ahí desde lo material ¿qué podemos decir? el ser humano es un ser maravillosamente complejo pero es un ser que contiene dos recipientes dos lados dos tipos de energías dos tipos de manifestaciones y dos tipos de experiencias estos dos lados son el lado masculino de la persona y el lado femenino el lado masculino que generalmente va identificado con todo mi lado derecho que sería y correspondería al hemisferio izquierdo del cerebro es el que se encarga de analizar es el que se encarga de dirigir es el que se encarga de iniciar es el que se encarga de hacer facilitar y lograr ¿qué ocurre? que yo no sé por qué llevamos muchos años donde esta sociedad se ha polarizado al lado masculino y tenemos delante todos una sociedad enfocada en lo masculino en los logros en los objetivos en lo que tengo en lo que hago en todo aquello que consigo en cómo brillo esto está muy bien o sea esto respondería a nuestro primer chakra a nuestro segundo chakra y a nuestro tercer chakra ¿vale? lo que soy capaz de hacer lo que integro y lo que hago y finalmente puedo hacer es magnífico que estos tres chakras que además están conectados con toda la energía del planeta Tierra estén activos y es genial ¿no? darte cuenta de lo que somos capaces de hacer a nivel material pero la vida como bien decías Alex la vida no es solamente lo que yo soy capaz de hacer y yo esto lo he tenido claro desde el momento en que nací porque siempre he tenido muy presente la muerte fíjate y siempre yo le decía a mi madre mamá las personas están muy preocupadas por todo lo que pueden lograr en su vida por todo lo que pueden llegar a tener además también se preocupa mucho de mantener lo que tienen de limpiar sus casas de bueno de decorar sus casas de renovarlas sus coches pero es que cuando te mueres creo que no te llevas nada mi madre me decía efectivamente hija si no nos llevamos nada está bien desarrollar estos tres chakras y toda nuestra capacidad humana de hacer pero yo creo que precisamente esta maravillosa pandemia nos ha puesto delante y nos ha forzado a experimentar el lado femenino del ser el lado femenino del ser humano y el lado femenino del ser humano es lo que yo soy capaz de sentir lo que yo soy capaz de experimentar la experiencia del silencio la experiencia de sentirme a mí de mirar a los ojos a mi pareja de abrazar a mis hijos de abrazar a mis amigos de contemplar a mis mascotas de observar a la naturaleza nos ha dado ese tiempo que esta vida masculina predominantemente masculina enfocada en esos logros y en esos objetivos sociales tan plausibles no nos permitía entonces creo que es un momento esta era de acuario precisamente es un momento de lograr dentro de cada uno el equilibrio y tú bien decías el lado femenino que muchas mujeres han perdido y lo han perdido y yo en su momento también lo tenía perdido porque ser mujer es una experiencia al límite porque tenemos que saber ser todo tenemos que ser competitivas en esos objetivos del lado masculino del mundo masculino que afrontamos profesionalmente cada día luego tenemos que saber ser esa madre paciente y maravillosa esa cocinera generosa y a todo esto estar físicamente relucientes cuando tengo mujeres delante de mí siempre les recuerdo toda mujer es una diosa toda mujer brilla por su belleza y toda mujer es única y es importante que las mujeres ayudemos porque además creo que los hombres también lo necesitan y ayudemos a restablecer la paciencia la intuición que son los otros chakras el amor y la conciencia en el mundo y para eso chicas necesitamos también estar tranquilas necesitamos poder tener una parcela que sea nuestro spa donde recibamos masajes cariños donde podamos cantar donde podamos bailar muchas mujeres desde hace unos años acá están tomando conciencia de lo importante que es bailar al mover el cuerpo soltamos toda la energía que está bloqueada en nosotras en nuestras caderas en nuestro vientre en nuestros pechos entonces es muy importante conectar con el lado femenino y desde luego Alex aquí las primeras que tendríamos que dar ejemplo tendríamos que ser sería importante que fuéramos las mujeres las primeras en despertar por eso y tú lo sabes bien en el mundo del crecimiento personal yo creo que el 80% son mujeres mujeres que están despertando y que están comenzando a abrazar al mundo y a abrazar como no a los hombres de verdad yo soy una mujer que ama a la mujer como una diosa pero pienso que los hombres son merecedores de todo el amor y sobre todo chicas de todo el reconocimiento de todo el reconocimiento creo que lo merecen y lo necesitan entonces una vez que dentro de cada ser somos conscientes de nuestros dos lados masculino y femenino y dedicamos equilibradamente esto no quiere decir que yo necesito 12 horas a mi energía masculina y 12 horas a mi energía femenina no la energía femenina es muy sutil es muy rápida y quizá con media hora o con 20 minutos de práctica de meditación de práctica de respiración de práctica de jardinería podemos conectar con esa energía nos cargamos la pila femenina y empezamos a extender ese amor a nuestro alrededor en primer lugar siempre recomiendo a la pareja o sea la pareja debe ser el primer recipiente que reciba ese amor femenino de esa diosa femenina que hay dentro de cada mujer y luego los hijos los familiares los vecinos los maravillosos vecinos y demás resto de la sociedad siempre siempre a través de esa generosidad que tiene el lado femenino y Alex y yo creo que tú este lado femenino lo tienes también muy desarrollado a través de la creatividad la mujer es el recipiente perfecto para crear todo lo divino en esta vida es la artista y el hombre es el que tiene la capacidad de ejecutar esto ves ahora que no está yo también le echo de menos te echamos de menos pero esto ves lo define muy bien con un ejemplo y él siempre dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello entonces chicas el cuello mueve la cabeza para donde quiera se trata de saber distraerles y cuando están despistas ahora vamos para acá ahora vamos para allá todo con ese humor y esa alegría que tiene la mujer y que es importante que tengamos muy presente no sé si te ha aclarado me has aclarado mucho y lo has dicho ya y lo quiero repetir sobre todo para integrarlo yo igual ayuda a alguien que lo esté escuchando que importante es conectar vamos a hablar de las mujeres ahora mismo estamos hablando de la energía femenina aunque los hombres también lo tienen ahora hablaremos de eso también somos las dos energías obviamente nosotras como mujeres que importante el conectar con nosotras y desde ahí desde esa alineación esa coherencia entonces poder expandirlo hacia los demás porque está claro que hay muchas corrientes de defensa de la energía femenina y de todo lo femenino si lo hacemos desde la coherencia del corazón creo que llega de una manera alineada obviamente no no desde la desde el reclamo de devolvernos lo femenino no el lugar sino desde os ofrecemos todo esto desde desde el corazón efectivamente Alex que sí que es importante subrayar que los hombres también tienen este lado femenino y es más tengo que decir que muchísimos hombres están compensando esta situación actual poniendo de manifiesto más su lado femenino su paciencia y su comprensión entonces sí que es importante lo importante es saber dentro de cada persona esto esto ayudará a cada uno de nosotros a ser lo que somos y ayudará al mundo si cada uno tiene despierto su lado masculino su lado femenino equilibrados como decíamos no tenemos que dedicar el mismo tiempo pero hay una palabra que para mí es fundamental la unidad y unidos y claro cuando digo yo tengo que tener en armonía y en paz mi lado masculino y mi lado femenino y evidentemente unidos y esa unión favorece la unión con el otro ¿vale? y aquí es donde encontramos a veces Betty y yo encontramos que muchas personas tienen su lado masculino hay personas que tienen el lado masculino muy presente en su vida otros el lado femenino muy presente otros no miran a su lado femenino otros prefieren no mirar a su lado masculino porque esto está representado en nuestras cartas astrales con el sol y la luna de nuestra carta astral el sol es nuestra parte consciente y la luna es nuestra parte inconsciente nuestra parte emocional y esto generalmente también viene representado por las figuras de nuestro padre y de nuestra madre y es ahí donde primero tenemos que abrazar a estas figuras con respeto con comprensión abrazarlas sentirlas unirnos a esas dos figuras pensar que esto también siempre lo explicamos en las sesiones papá y mamá son las raíces de ese árbol que yo soy y un árbol si no tiene raíces muere wow y si no muere se cae ante la primera situación imagínate un árbol gigante no sé un pino gigante pero sin raíces yo me apoyo en él con mi peso y lo puedo volcar cualquier situación de la vida cuando no estamos enraizados en nuestro clan familiar en nuestros ascendentes se viene abajo esa es nuestra fuerza esa es la fuerza del ser humano los ascendentes querida mamá querido papá gracias por darme la vida sí y una cosa que me venía ahora mismo es conciliar eso conectar con nuestras raíces con mamá y papá no hay que llamar a su puerta y decir vamos a hacer las paces cuando hay algo que no está conciliado ¿verdad? se hace desde de muchas maneras diferentes no hace falta ni que te oigan es importante saber esto es importante explicarlo porque a veces cuando estamos en las sesiones algunas personas ponen unas caras como no sigas por ahí claro no vayáis por ahí claro no, como bien decías y antes lo recordábamos el pensamiento es creador entonces con el simple ejercicio de cerrar los ojos realizar unas respiraciones y visualizar a nuestro padre a nuestra madre a nuestros padres unidos como como sintamos durante unos minutos visualizarlos y además hay un ejercicio muy bonito para esto que es visualizarlos dentro de un círculo de luz dorada y tú también estás enfrente de ellos en otro círculo de luz dorada y alrededor de esos dos círculos surge como una luz azul-león que haciendo el símbolo del infinito dibuja alrededor de esos dos círculos el símbolo 8 el símbolo del infinito con esa visualización donde repito yo veo a mi padre a mi madre a mis padres juntos como quiera dentro de un círculo de luz dorada y yo estoy dentro de otro círculo y en medio de esos dos círculos surge una luz azul-león que empieza a dibujar alrededor de esos dos círculos el símbolo del infinito se disuelve todo se sana todo dedicándole unos minutos al día sobre todo si te lo propones durante 21 días que es el proceso digamos perfecto de sanación de cualquier situación emocional o kármica se disuelve cualquier tipo de rencor o cualquier falta de entendimiento hacia la figura paterna o materna es un ejercicio sencillo y poderoso es importante saber esto Alex porque conscientemente tú le puedes explicar a una persona que entienda a sus padres y que respete y acoja a sus padres pero el inconsciente no funciona con palabras funciona con imágenes por eso es importante trabajar la visualización visualizar trabajar esa imagen integrar una imagen correcta con nuestro padre con nuestra madre con nuestros padres o abuelos como queramos como si queremos meter en ese círculo a toda la familia va a restablecer el vínculo de amor ahora nuestro inconsciente que es aquella parte que los psicólogos sabemos que no controlamos con el consciente no controlamos el inconsciente con la palabra ni con el razonamiento ni con la lógica solo a través de imágenes y luego si alguien no quiere hacer este ejercicio y quiere hacer un ejercicio más sencillo simplemente se visualiza en brazos de su padre o de su madre o paseando cogidos de la mano con el padre o con la madre por una pradera por una playa e integra esa imagen y eso le fortalece y le une a esa raíz que es el padre o la madre y necesitamos eso porque si si no estamos unidos a nuestro clan no podemos unirnos a nadie y esto es un detalle importante aunque incómodo a veces claro incomoda un montón incomoda sobre todo yo creo al adulto que somos porque es importante recuperar el niño y la niña que somos todos que eso está dentro siempre de nosotros esa parte más ingenua más cándida que relativiza volvemos parte femenina la parte femenina relativiza porque es sabia entiende es como la madre la madre que lo entiende todo que haga lo que haga su hijo lo ve precioso no ha pasado nada que va siempre poniendo cojines como dice entonces es importante recuperar nuestras raíces y crecer como seres humanos en esta experiencia que es la vida eso nos fortalece la madre te pone cojines y el padre te empuja en la bici sí el padre te da el empujón al principio te asusta un poco y te espabila pero siempre estará luego la madre con el cojín la madre sí pero cariño claro cuidado sí es que he visto así qué importantes son las dos partes las dos energías en cada uno de nosotros en cada una de nosotras están las dos energías seas hombre seas mujer o te identifiques como te identifiques da igual la energía femenina y la masculina está el sol y la luna es perfecto en realidad yo creo que la vida la vida es un escenario una película de constantes oposiciones pero que unidas son armónicas sale el sol empezamos vamos a mover nuestra energía masculina nos tomamos algunos nuestro café nuestro té y comenzamos a hacer a lograr objetivos a realizar actividades y fíjate cuando el sol se va poniendo ¿vale? nosotros ya vamos buscando descansar parar sentir hasta llegar a soñar el sueño es muy importante es importante descansar pero para descansar hay que saber relativizar por eso siempre digo en esta sociedad donde las personas siempre ponen por delante no tengo tiempo y a veces cuando propongo después de una sesión oye mira pensamos que te iría muy bien realizar una práctica de respiración o de mantras y siempre hablamos del mantra porque el mantra facilita la meditación o de meditación cinco minutos al día ¿tú sabes la cara que me ponen? como cinco minutos al día yo no tengo cinco minutos yo siempre digo bueno no pasa nada porque tenemos una herramienta maravillosa que es el mantra y lo puedes hacer duchándote lo puedes hacer lavándote los dientes lo puedes hacer cuando estás recogiendo pues la mesa cuando estás cocinando no me puedes decir que no lo puedes hacer otro tema que yo veo es que a veces las personas les cuesta ¿no? conectar con el amor es como que hay miedo al amor no hay nada más hermoso que la experiencia de de Dios del Dios que somos de la unidad que somos y del amor que somos el gozo la felicidad de experimentar eso es maravilloso ¿por qué no dedicamos unos minutos a experimentarnos y a experimentar ese ser que somos? pues a veces no hay tiempo sí el otro día además Beth también mencionó que nosotros elegimos si tenemos tiempo o no sí mucha gente dice yo no tengo tiempo para meditar si viéramos cuántos minutos pasamos al día en nuestro teléfono en nuestras redes sociales contestando un mensaje que igual podría contestarse un poquito más tarde dedicarme primero el tiempo yo ¿no? al final bueno depende de las prioridades que elijamos y sabemos lo importante que es esto que dices de volver a uno pasar rato con uno y estar uno con uno mismo priorizar ese tiempo y de ahí poder pues eso expandir esto que estamos diciendo la energía masculina la energía femenina o ayudar a los demás o ser de servicio de los demás o conseguir nuestros propios logros desde esa coherencia y para eso hay algo que yo he presenciado mucho con vosotros en vuestros encuentros que son los mantras hasta estabas ahora mencionando que podemos recitar mantras o cantar mantras para nosotros o en voz alta mientras cocinamos mientras hacemos esto u otro empecemos por el principio y ¿cómo me definirías qué es un mantra? bueno el mantra sería un conjunto de sílabas o palabras sagradas que crea una energía concreta una energía espiritual o una sal es decir el mantra tiene una capacidad creadora infinita es una capacidad de conectarnos con todo lo que somos la palabra mantra viene de la raíz que alude al pensamiento que alude a la mente y de la raíz que también aludiría a liberar a proteger entonces lo que vendría a significar el mantra es aquella herramienta preparada para liberarnos de nuestro propio pensamiento ¿por qué? porque como decíamos antes uniéndolo a todo lo que estamos hablando ahora está muy bien que todo lo que somos capaces de hacer en el día a día pero tengo que saber separarme de todo lo que sé hacer y dedicarme a observar lo que hago esta sería la energía femenina observo lo que hago medito sobre lo que estoy haciendo sobre lo que he hecho entiendo y intuyo cómo puedo crear esa realidad para optimizarla todo eso sería energía femenina y para ello los grandes sabios los santos los risis fueron unas personas maravillosas que nos dejaron este legado que son los mantras que serían esas frases cargadas de energía muy poderosa preparada para parar nuestra mente la locura de la mente ese continuo ruido que tiene la mente y depende del mantra saber enfocarla en un aspecto de nuestra vida que queramos que queramos cambiar o que queramos desarrollar entonces claro cuando a mí mi trabajo de psicóloga siempre ha funcionado muy bien porque siempre he tenido facilidad para ver el lado positivo de cualquier situación aunque fueran situaciones de crisis y yo creo y yo creo que aquí me preparé a través de mis estudios en la universidad y diferentes formaciones pero creo que la experiencia de vida que he tenido me ha preparado para saber lo importante que es un pensamiento positivo en un momento de crisis y he podido constatar que un pensamiento positivo esa luz lo cambia todo a mejor imagínate que me voy a morir dentro de una hora pues lo mejor que puedo hacer es saber disfrutar este momento saber lo máximo de este momento entonces yo creo que el mantra es una fórmula maravillosa que como he dicho podemos utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar y además de cualquier forma porque lo podemos cantar internamente lo podemos cantar externamente lo podemos recitar podemos hacer con el mantra lo que queramos pero siempre el mantra nos va a liberar del sufrimiento que genera la programación mental que llevamos desde que somos niños desde que nacemos porque fíjate nacemos siendo nos dan a luz porque venimos de la luz conforme vamos creciendo a través de las experiencias es como que se nos va apagando esa luz esa esperanza hay muchas personas que pierden la alegría de vivir pues el mantra es una fórmula mágica que sin que te des cuenta es más da igual que creas o que no el mantra sin que seas consciente te va a llevar a un viaje a un camino de luz donde vas a recuperar la alegría de vivir donde vas a recuperar tu salud tu equilibrio mental tu fuerza y todo lo bello que es vivir y luego te va a llevar a niveles superiores que son los más los más bonitos donde puedes llegar a experimentar pues a tener la experiencia más mística y de mayor dicha de esta vida hay veces nosotros gastamos la broma cuando hemos hecho encuentros de mantras o ahora que estamos haciendo sesiones presenciales o online el mantra te embriaga el mantra te emborracha yo nunca he experimentado nunca pues he tomado ninguna droga pero parece ser que es un efecto parecido a colocarse te coloca pero te coloca de una manera Alex y esto sí me gustaría decirlo te coloca de una manera en la que tú ya no eres estás en un estado de dicha y de felicidad pero estás consciente no es como cuando yo me acuerdo una vez porque soy una persona muy sensible al alcohol que tomé un poquito de más y además fue en la puerta de la iglesia dando unos vasos de vino no me acuerdo era un día de semana santa y a mí aquella experiencia me dejó muy marcada porque empecé a no poder continuar con la actividad a tener que acostarme y a no poder disponer de mi cuerpo y de mi mente como yo quería y yo quiero experimentar la felicidad pero quiero ser yo y quiero saber qué hago en cada momento y sobre todo quiero sentir quiero sentir al cien por cien todo lo que la vida me ofrece y eso el mantra te lo regala hace poco escuché algún algún audio de Ram Dass que claro él experimentó en los setenta ¿no? al principio en los setenta fue con psicodélicos para poder abrir expandir su mente o su su divinidad de abrirse en aquel entonces él sabía que esa era la única manera o era la única manera que él descubrió pero que ahora con la meditación con los mantras hecho de una manera focalizada sí consciente eso es y concentrados en eso se consiguen los mismos efectos no hay que acudir ya a drogas psicodélicas como en los setenta sino que mucha gente y ahora además hay cada vez más consciencia de que existe el yoga de que existe la meditación cada vez hay más centros y más posibilidades de hacerlo en grupo o solo ¿no? bueno yo Alex pienso que el ser humano tiene algo maravilloso y creo que fue un regalo que nos dio Dios para mí Dios es luz y para mí Dios está en todo y en todos o sea lo tengo a mi disposición a cada momento ahora lo tengo delante contigo entonces yo creo que que él de alguna manera nos dio el regalo de poder experimentar de poder experimentar lo que quisiéramos ese libre albedrío decide esa capacidad de decisión decide lo que quieres hacer por qué camino quieres ir nosotros hemos visto Betty y yo que a veces en algunas personas no en todas el peligro de abrir puertas de conciencia con sustancias es como abrir una puerta de conciencia con un hacha quizá no estás preparado para lo que va a venir y también hemos visto y tengo que decirlo porque es muy importante ser responsables con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad a muchas personas desequilibrarse desequilibrarse por querer abrir una puerta por querer ir un poquito más allá pero por un atajo y bueno muchas de ellas se han recuperado pero a veces hay personas que se quedan paradas en el camino pero aquí también me gustaría amantizar que para emprender un camino de búsqueda hacia uno mismo y un camino donde vamos a encontrar la verdad de la vida tenemos que estar fuertes y tenemos que estar conectados al mecanismo que somos todos esto quiere decir también hemos visto personas que entran en prácticas que comienzan prácticas de meditación y dejan de tener contacto con sus seres queridos con sus vecinos y entran en procesos mentales donde tampoco obtienen resultados positivos todo lo contrario a veces encuentran gran desequilibrio entonces es importante integrar una herramienta que me ayude a caminar por la vida que me ayude a ser yo imagínate tenemos esa herramienta tan maravillosa que es el mantra y aquí me gustaría decir algo los mantras fueron un regalo de los grandes sabios repito de los santos de todas las personas que ya estaban conectados a ese astral al que pertenecemos todos para esta época que estamos viviendo es decir en esta época que estamos viviendo la herramienta que nos va a permitir cruzar este océano de confusión es el mantra el mantra al final es una herramienta para conectar con tu propia energía divina entonces tenemos bueno una carta impresionante donde podemos disponer de todo tipo de mantras que nos pueden enriquecer es más cuando ya comienzas esta práctica de los mantras hay épocas en que uno siente cantar un tipo de mantra y épocas en que ese mantra se desactiva solo y se activa otro mantra que ya conocías y que trabaja otro tipo de energías o de situaciones en la vida entonces es que de verdad lo tenemos todo adelante simplemente hay que practicar hay personas que con 3 minutos de practicar un mantra obtienen unos resultados maravillosos en su vida experimentan quietud experimentan paz experimentan equilibrio orden fuerza amor compasión hay personas que necesitan 20 minutos pero al final por medio de de la repetición y de la concentración en un determinado mantra se libera mi capacidad de crear y se libera el poder que tiene ese mantra claro porque si somos energía las palabras son energía la repetición de ciertas palabras elegimos un mantra en concreto y estamos repitiendo ese mantra esa energía se va creando la estamos integrando la estamos creando desde dentro a la vez y se está expandiendo fuera y atrayendo o sí o transmitiendo esa energía la creamos vibramos con ella la sentimos la creamos y la expandimos y nos beneficiamos de lo que estamos expandiendo porque el universo nos lo devuelve hay que recordar hay mantras para no ser negativos hay mantras para fomentar salud física salud mental hay mantras para eliminar obstáculos en nuestra vida obstáculos cárnicos hay mantras que fomentan la belleza hay mantras que fomentan el silencio interno hay mantras para experimentar paz hay mantras para vaciarnos de todo la ira de todo el resentimiento es que tenemos un mantra para todo entonces una vez que yo comienzo a recitarlo ya te digo Alex puede ser tres veces seis da igual aquí es muy importante la intención el poder de la intención la palabra es poderosa hay que recordar que todo supuestamente se ha creado por una palabra por un verbo porque si no no sabemos que fue antes ¿no? el huevo la gallina ¿quién estuvo antes? ¿quién inició la creación? parece ser que fue una vibración el verbo la luz apareció la luz y a partir de la luz apareció la vida en el mundo entonces ¿por qué no puedo yo crear más vida a través de experimentar qué hace mi vida un determinado mantra? porque a lo mejor las dos cantamos un mantra y los efectos no tienen por qué ser iguales van a ir en una dirección imagínate que cantamos un mantra para ser más fuertes pues las dos nos vamos a fortalecer pero no tiene por qué ser en la misma forma que esto es lo maravilloso del ser humano que cada uno es único y repetible y cada uno tiene un don y ese don es valioso pues yo creo que siendo el último episodio del año para salir de 2020 y entrar en 2021 ¿qué te parece si nos propones aquí y hacemos tú y yo algún mantra una secuencia de mantras ¿qué te parece? bueno yo creo que para acabar este año los últimos minutos de este año 2020 y de cara a iniciar el año 2021 estaría bien proponer una sencilla práctica que yo creo que va a durar cinco minutos donde estaría bien iniciar la práctica y además hacerlo juntos con nuestra familia con nueve mantras con el mantra OM ¿vale? que es la vibración de nuestro planeta eso nos nos ayudaría a vibrar con nuestro planeta con la tierra y con lo que necesita este planeta de nosotros luego podríamos hacer nueve mantras a la deidad hindú ganesa el simpático de ganesa que siempre nos elimina las situaciones difíciles para que el 2021 sea un año que nos traiga más fortuna y más tranquilidad y luego por supuesto nueve mantras a la diosa femenina laxmi diosa hindú que es la que nos trae toda la abundancia espiritual es decir toda la sabiduría y todo el conocimiento para entender y funcionar en la vida y a la vez en su generosidad nos trae todo todo lo que necesitamos a nivel material toda la requería encendería una vela roja que siempre atrae la fortuna sobre un plato con granos de arroz que nos atraen la felicidad también y la abundancia laurel para purificar y protegernos también en este nuevo año una ramita si puede ser de lavanda y si no pues una esencia de lavanda un algodón empapado en lavanda o algo que lleve lavanda para pedir al universo que llegue el amor a nuestra vida y las uvas las doce uvas ahí presentes que van a empaparse de la vibración de los mantras y nos van a traer mucha felicidad salud y buenos auspicios vamos a hacer aquí el simulacro antes de hacerlo estabas hablando antes de la intención entonces cada uno debería estar enfocado en su intención o justo antes porque luego los mantras te llevan te conectan de otra manera pero estaría bien una vez que preparamos todo nuestra nuestra vela el arroz todo que pongamos una intención o qué deberíamos hacer ahí estaría estaría bien que dedicásemos unos dos minutos si queremos a escribir en un papel con tinta roja la intención que tenemos con este ritual para el nuevo año 2021 y para el resto de nuestra vida y ese papel podemos guardarlo en algún lugar de nuestro hogar que bueno que sea como nuestro altar o donde tenemos todo aquello que nutre y alimenta nuestro corazón mira Alex el mantra lo único que necesita es tu corazón tu amor que lo recites da igual que sepas cantar que no pero que lo recites desde el corazón y da igual si sale bien si sale mal si desafinas da igual desde el corazón y desde ahí el mantra se abre como una como una flor ¿vale? como una como una bella flor y expande su perfume y su fragancia a nuestra vida wow solo de visualizarlo pasan cosas visualizaba una flor de loto en medio de un lado blanca y abriéndose Alex me gustaría decirte que te doy las gracias a nivel personal por este trabajo de amor este dar que ofreces desde existo constantemente a tantas personas que lo necesitan te lo agradezco porque es lo que precisamente necesita el mundo ahora una palabra de esperanza una herramienta que nos lleve a ese camino de esperanza y mucha mucha conciencia y yo creo que ahí eres maravillosa una auténtica diosa ay cata gracias 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 sueltate la melena si además si hoy llevo un moño no sé si lo dices así ahora mismo o en general creo que en general te des la melena en tu vida porque es maravilloso lo que estás haciendo y maravilloso todo lo que puedes llegar a hacer confía wow wow y ya sabes que te amo ya sabes que yo yo lo sé y yo os amo a ti y a Bet muchísimo lo sabéis estoy tan agradecida porque si los oyentes no lo saben ya o no lo intuyen ya hemos trabajado mucho la carta astral a través de los mantras mucha conversación me habéis ayudado en momentos súper extremos en mi vida y en los no extremos a encararme hacia hacia mis logros hacia mis metas hacia mi esencia y cada vez que hablo con vosotros o os tengo presente hay luz y quiero que esto quede muy claro a todos los oyentes que Bet y Ekata el mantra un camino de luz están haciendo un trabajo un trabajo de almas para todos los seres humanos que llaman a su puerta ojalá esto quede constancia porque estáis ayudando muchísimo y estáis ofreciendo sesiones que realmente hacen transmutar energías y valores voy a dejar en las notas del podcast toda la información vuestra para que quien sienta la necesidad de que necesita luz que el mantra un camino de luz está ahí y que sois bastante necesarios somos siervos siempre lo decimos nos encanta somos nos conocimos siendo voluntarios y nuestro camino es ofrecer un servicio al mundo porque yo siempre he tenido muy presente que el mundo el mundo es mi familia y es nuestra familia y la luz y Dios está en cada uno de los seres que componen este planeta y eso hace que estemos ahí haciendo lo que podemos siempre sí sí desde el amor desde el amor ¿sabes de quién me quiero acordar ahora? me quiero acordar del ángel que nos presentó de Paki que es una gran amiga que nos presentó y nos unió en este camino que estamos recorriendo juntas junto a Bárbara también quiero mandarles bueno un abrazo también desde aquí a ellas por su magia por su alegría y por su luz son mis hermanas sí y tuyas es muy guay esto saberlo en plan da mucho calor sí da mucho calor cuando nos sentimos en unión volviendo a lo que decíamos antes en unión no no estamos separados no estamos desapegados estamos unidos solo hay que recordarlo y creo que si hacemos estos 27 mantras ahora para para recordarlo para que quien quiera usarlo cuando quiera aquí está y gracias Ekata gracias 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 Ekata por tu tiempo por tu amor incondicional expansivo y necesario muchas gracias muchísimo vamos a hacer el mantra O nueve veces el mantra de Ganesa OM GAM GANAPATAYEI NAMAHA y luego el mantra LAKSMI uno de los mantras LAKSMI OM SRIN MAHA LAKSMI EINAMAHA vamos a vamos a invitar a Chidananda que es un angelito bueno y tono una angelota un angelito con una voz maravillosa que bueno que forma parte del mantra un camino de luz también influyendo a la parte a la juventud influyendo a la a la juventud consciente que necesaria eres si si yo recomiendo que todo el mundo siga el mantra un camino de luz en instagram porque los tres Chidananda Ekata y Beth hacen muchísimos vídeos hay mucho contenido super interesante y recomiendo desde ya ahora pondré el link en las notas del podcast el mantra un camino de luz así que bueno vamos a hacer esta maravilla ¿no? bueno vamos a recitar los 27 mantras desde el corazón vamos a hacer una oración al principio Chidananda y yo ¿vale? ¿vale? Chidananda La Pini Si Amanjim Madhusita Surtim Andritanandat Mikanis Pari Am 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 Aum. 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 Bum. Aum. Amén. 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 Gracias. Gracias a ti, Silvio. Un amasibaya. Un amasibaya. Mucho amor. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y si este podcast, de alguna manera, ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos para poder seguir creando para poder seguir ayudando suscríbete y comparte gracias y mucho amor